Música De este lado tenemos el permergente GESAPAS PREMAX que vamos a revisar también a ver como va su actuación dentro de un mes, 10 días vamos a hacer un recorrido ahorita para ir revisando, esta un poco más limpio a comparación del otro que se aplicó de aquel lado, tiene uno que otro sacatito un escape que tuvo por ahí, una matita por ahí de hoja ancha pero a diferencia del kit es que esta más limpio el surco, no se le ve demasiada maleza, aquí donde vamos haciendo el recorrido, se ve más limpio el campo Música 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 Música